Y hoy nos acompaña el socio fundador de Alvarado Molina, el querido y consentido ya de nosotros, Yuri Alvarado. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenido. Gracias. No, no, es consentirazo. Muchas gracias, Johnny. Me siento muy a gusto aquí siempre con ustedes. Muchas gracias, querido Yuri. Pues vamos a empezar, Yuri. Me encantaría, bueno, ahorita vamos a hablar de todo acerca de los EFIs. Me gustaría mucho que nos platicaras tu experiencia, que fue el lanzamiento de, bueno, antes era la MAP, ahora AVE, que nos platiques un poquito acerca de tu percepción de este lanzamiento. Bueno, mira, yo creo que es parte de una evolución que viene gestándose desde hace ya muchos años en la industria. Creo que tenemos que ser un poquito más representativos y en ese sentido es como se está planteando la evolución. Definitivamente, hoy en día, las cadenas de valor dentro de la publicidad son las que están haciendo la diferencia. No es raro ver hoy proyectos donde participen dos, tres, cuatro empresas. Esa es un poco la idea atrás de AVE, cómo reconocer estas cadenas de valor, cómo podemos como especialistas aportar desde nuestro lugar y sumarnos con otras áreas de la mercadotecnia para generar mejores resultados. Ese es el pensamiento atrás. ¿Cómo mencionas eso? Perdón la interrupción. ¿Cómo puedes, tú, Yuri Alvarado, sumar? O sea, ¿has sido parte de esta mesa directiva? ¿Has estado detrás de? ¿Cuánto tiempo llevas siendo parte de la MAP? Pues mira, yo en la MAP llevo ya cuatro años. He sido testigo de toda esta evolución. De hecho, la MAP hace siete años, ocho años, eran solo agencias de publicidad. Después se abrió a entrar otro tipo de agencias. Y hoy es el siguiente paso. Realmente la convergencia nos está llevando a que las fronteras desaparezcan. Y lo que hay que hacer es poner a los proyectos en el centro. Entonces, lo que estamos haciendo es reunir al mejor talento posible, trabajando juntos, que siempre es complicado, pero al final los resultados son mejores. Entonces, es un poco de derribar egos y derribar barreras, sumar hacia los proyectos y aportar desde el área de expertise de cada uno que puede ser cada vez más profunda. Yo creo que no se trata de perder la profundidad de los players, sino al contrario, de traer expertices más profundos en diferentes categorías y ponerlos a trabajar juntos. Y lo comentaba ese día en la presentación, Sebastián Tonda y Ana María Labuanaga, este cambio de mentalidad, ¿cómo se va a lograr? O sea, ¿cómo lograr este cambio de mentalidad en todas estas diferentes áreas que van a ser parte del AVE? Bueno, mira, yo creo que los que tenemos que cambiar de mentalidad somos los que ya estábamos adentro. Creo que para los jóvenes va a ser mucho más fácil y natural. La cultura colaborativa es muy actual, muy del día de hoy. Nosotros a lo mejor no tenemos tanto ese chip, pero finalmente yo creo que nadie está peleado con tener buenos resultados y con tener mejor trabajo. Entonces, pues yo creo que hay que poner una balanza a lo bueno y lo malo y apostarle a lo bueno, porque además seguir haciendo lo mismo durante 30 años es demasiado aburrido. Entonces, si tú mismo no eres capaz de evolucionar, pues vas a ser siempre parte de lo mismo. Entonces, yo creo que este cambio es bienvenido, es aceptado y es un desafío para nosotros los que ya tenemos algunos años más en la industria. Para los jóvenes, te repito, no creo que vaya a ser ningún problema. Oye, Yuri, ¿quién va a estar detrás de? O sea, va a haber experiencia, que es lo que estás comentando tú, Ana María, etcétera, y los nuevos representantes de cada una de las diferentes áreas. Sí, aquí tienen que entrar otros players, los medios digitales, algunos otros tipos de agencias. Entonces, ¿qué se busca? Mayor pluralidad, ¿no? Una conversación un poquito más heterogénea, más diversa y, pues por supuesto, más enriquecedora, ¿no? Oye, y en cuanto a una de estas áreas, universidades, es muy importante, ¿no? No, la parte académica es fundamental. La parte académica al final es la que nutre de recursos a esta industria y a cualquier otra. Entonces, pues yo creo que desde que se sumen, desde los proyectos, es fundamental que los estén cubriendo, ¿no? Que nos estén acompañando en toda esta evolución y que, pues los mismos estudiantes sean testigos de cómo las cosas no están fijas en este negocio. Y es lógico, porque si vivimos en un mundo donde todo cambia, pues nosotros como publicistas, mercadólogos y parte de la comunicación, tenemos que ser quienes estén en la vanguardia de este cambio, ¿no? Oye, Yuri, y vamos a entrar de lleno a hablar del tema de los EFIs. Perfecto. Me gustaría saber, conocer tu opinión acerca de este certamen de EFI. Bueno, el EFI siempre ha sido un certamen muy respetable. Yo creo que todos queremos ganar un EFI. Al final, otra vez, es un festival heterogéneo. No nada más se trata de hacer la mejor campaña, sino se trata de generar resultados, de hacer un buen brief, de mezclar las cosas de manera correcta. La matriz de evaluación es interesante porque pone porcentajes desde los objetivos, la estrategia, la campaña, la ejecución de la campaña. Entonces, sí te exige una integralidad en la ejecución. O sea, no es nada más que tengas una buena idea, sino es que la lleves al mercado, que la sepas hacer y que la sepas desarrollar. Es un festival muy exigente. Me encanta y tiene que ver con lo que hablábamos antes, que los clientes están muy metidos. Entonces, pues eso hace que tenga una validez y un nivel de deseo importante para cualquier agencia. ¿Has participado cuántas veces como jurado en esta última reunión? ¿Participaste como jurado? ¿Cómo viste? Pues yo creo que he sido jurado, no sé, ocho o diez veces cuando menos. Pues no sé, pero sí, algunas, muchas. Muchas gracias, ¿no? Y bueno, yo creo que lo que vemos en el EFI de este año, pues es un poco lo que vemos en el mercado, ¿no? Es un mercado complicado. A lo mejor hay cosas buenas, pero a lo mejor no tantas como quisiéramos, ¿no? Este, yo creo que es un síntoma más de una industria que está en búsqueda, ¿no? Y cuando las industrias están en búsqueda, pues se encuentra menos de lo que se busca, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un festival bueno, no creo que vaya a ser el mejor año de los EFIS, ¿no? Este, hay cosas valiosísimas, pues por el contexto. El contexto no es ahorita el mejor, el tema económico tampoco es el óptimo. Más favorable. Todo el cambio, este, pues al final nos afecta y nos presiona. Pero bueno, son justo esos momentos los que hacen que tengas que salir adelante y encontrar nuevas maneras de hacer las cosas, ¿no? Oye, y hablando, digo, del EFI y de todo el valor que se le agrega, hablando también de la parte académica, cuéntanos de EFI, Colash, para ti, ¿qué te parece? Pues mira, yo creo que está bien, es como otra vez preparación, ¿no? Este, no conozco mucho los casos, necesitaría ver un poquito más porque nosotros nos trabajamos más en la otra parte de juzgar. Pero, pues si quieres, déjame ver qué hay, ya te doy mi opinión un poquito más, más, este, con mayor conocimiento de causa. Ok, perfecto. Oye, y vas a asistir a los EFI, ¿verdad? Sí, claro, bueno, a menos que ande en un viaje, en algún tour mundial, pero espero que no, estaré ahí con mucho gusto. Es de noviembre, ¿no? Ah, no, sí, por ahí andaré. Oye, Yuri, aprovechando que estés aquí, siempre hago la misma pregunta porque, pues, me gusta saber las opiniones de cada uno de ustedes. ¿Cuáles dirías que son los consejos en cuanto a tu experiencia en la industria publicitaria en México para seguir construyendo la industria? Pues no perder los fundamentos, ¿no? A mí me parece que el tema de la tecnología es muy valioso, es muy importante, pero nunca se nos olvide que atrás de esto hay una disciplina, hay una manera de hacer las cosas. Creo que estamos perdiendo la capacidad de observación, ¿no? Creo que eso nunca lo deberíamos de perder como publicistas, comunicólogos. Creo que nunca una máquina va a sustituir un diálogo con un consumidor, ¿no? Se nos olvida ir a los puntos de venta, conocer más a nuestras marcas. O sea, yo creo que un poquito de la vieja escuela no está mal, ¿no? Claro, obviamente potenciada con las nuevas tecnologías, con las nuevas… Pero sí olvidar que al final esto es de fundamentos, ¿no? Es como cualquier deporte, como cualquier disciplina de la vida. Primero los fundamentos y después ya la aportación, ¿no? Y a veces me parece que nos olvidamos de los fundamentos. Y eso sí, a la larga nos va a acabar doliendo a todos, ¿no? Así es. Oye, Yuri, también aprovechando para terminar, algo que nos puedas compartir de lo que esté trabajando ahorita la agencia Alvarado Molina. Pues, mira, tenemos mucho trabajo. Estamos haciendo desarrollo de cosas diferentes. Creo que somos una agencia que, por supuesto, tenemos toda nuestra parte de publicidad y eso todo lo hacemos muy bien. Pero tenemos otro tipo de cosas que a lo mejor no son tan conocidas. Hacemos mucho desarrollo de envases, hacemos cosas interactivas en punto de venta, desarrollamos licencias, estamos haciendo ahorita unos personajes. Entonces, esas cosas me gusta resaltarlas porque estamos nosotros muy ocupados en el negocio y no nada más en la publicidad, ¿no? O sea, queremos ver cómo pasamos de la comunicación, del negocio a la comunicación, a la comunicación como motor de negocio, ¿no? Y eso pasa por experimentar y hacer algunas cositas y yo creo que el año que entra ya empezaremos a tener algunos buenos resultados con eso. Qué gusto, Yuri. ¿Algo que quieras agregar para terminar? Nada, pues un saludo a todos y que nos acompañen en los EFES. Gracias, Yuri, querido Yuri Alvarado y Johnny. Ari, muchas gracias, Yuri, muchas gracias. Y bueno, pues nosotros seguimos en esta carrera de la celebración de la industria creativa de México rumbo al EFI Award 2019. Nos vemos en la próxima. Gracias.